No me digas que me quieres, no me digas que me amas No digas que te hago falta, si se sobra que todo es falsa Pues tus besos me lo diste, porque te sentías muy triste Pero nunca por amor engañadora, que mala fuiste Pero Dios, pero Dios ya de tu cuerpo yo lo sé Que aunque nunca será guía, hoy lo sé Los momentos vividos contigo, los guantes Y ya nadie, nadie, nadie los podrá lograr Y ya nadie, nadie, nadie me los quitará Aunque sean de una ingrata que solo conmigo jugó Tu recuerdo guardado en mi alma Lo llevo yo Pero Dios, pero Dios ya de tu cuerpo yo lo sé Y aunque nunca será mía, hoy lo sé Los momentos vividos contigo, los guantes Y ya nadie, nadie, nadie los podrá lograr Y ya nadie, nadie, nadie me los quitará Saludos para los primeros que se están conectando Cookies Este, saludos, saludos desde Rosarito, Baja California Tu recuerdo guardado en mi alma Saludos a los otros dos que se están conectando ¿De dónde se están conectando? Aquí su amigo el Inge Leo Segura Muy buenos días a todos Aquí les habla su amigo el Inge Leo Segura Hablando de música desde Rosarito Poniendo puro contenido de Los Productions Música Así se puede amigos Y más de ratito les voy a comentar Les voy a decir cuáles son los dos animales Que escuchan al extremo Uno al extremo de alto Y otro al extremo bajo A ratito les voy a explicar a las cinco canciones ¿Sale? Y vamos con el nombre de Denise Guerra Necesito un compañero Saludos gente Que déjame que en verdad me quiera Súbele Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Vamos a tocar la vihuela a ver Saludos gente Saludos gente Igualmente Igualmente Feliz Bendecido día También para ti Desde La Paz Mira Vecinos Desde La Paz Baja California Sur Saludos de Rosarito Amigo De Diez Guerra De Diez Guerra Yo no puedo detener mi llanto Y no puedo ganar mi soledad Ay que soledad La felicidad Donde nadie la quiere comprar Saludos a toda la gente Que se están conectando Compartan Compartan Este videillito Poniendo música Puro de Dios Producciones Si se puede Vámonos Vámonos Hoy día he sufrido tanto, tanto Yo puedo detener mi llanto Y no puedo ganar mi soledad Ay que soledad La felicidad La felicidad Donde nadie la quiere comprar Porque he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Saludos gente Y no puedo ganar mi soledad Y hoy no puedo ganar mi soledad Hay que soledad La felicidad Donde nadie la quiere comprar Bueno esto fue Necesito un compañero con Dennis Guerra Algo de arreglos musicales Su servidor Leo El ingeniero Leo Yo le hice los arreglos musicales Es un cover de los Buki Necesito un compañero Pero en este caso Ella dice Necesito Digo perdón El título se llama Necesito una compañera Pero en este caso Dennis Guerra la canta Necesito un compañero Saludos a todos A los que se están conectando Caramba 996 Faltan para llegar a mil Ahí vamos Ahí vamos Ánimo gente Estamos poniendo aquí Música de Leo's Productions Puro contenido que está en YouTube Todo este contenido Se va a subir Al canal de Leo's Productions Música Los invito Que se suscriban a mi canal Leo's Productions Música Habrá mucho contenido Viene algo muy bueno Ya estamos Ya empezamos Luego les cuento Voy a dejar la vigüela Vamos a poner el siguiente tema El siguiente tema se llama Vamos a poner No tuve tiempo para ti No tuve tiempo para ti Algo del compositor Trinidad Resendi Desde California Arredo musical De su servidor Por qué Me pregunto por qué No pude cremarte tus errores Si yo Si yo también Tuve los míos Y fueron peores Hoy me arrepiento Más ya nada Puedo hacer Te has ido lejos Donde no te puedo creer Hoy me arrepiento Porque yo te dimutí Yo no sabré Morir Saludos gente Saludos gente De donde se conectan No lo quería para mí No tuve tiempo para ti Es por mi culpa Yo no sé Que te perdí Pero te pido Donde quieras Que ahora estés No fui el abrigo Que esperaba Cielo no sé Pero no hay cuerda Donde quieras Que ahora estés Que en mi alma Siempre te llevaré Saludos a todos Desde Rosarito Feliz lunes Feliz inicio de semana A todos Saludos a todos Quien se conecta Dígame si se escucha bien Dios Ojalá no vuelvas Te lo vuelvo No Bueno esto fue No tuve tiempo para ti Algo del compositor Trinidad Resendiz Este Que tal mi gente Que tal gente Quien se conectan Desde donde se conectan Manden saludos Quien cumpleaños Cookies Cookies Saludos Hasta Baja Hasta La Paz Mira Estamos en el mismo bracito De aquí de Baja California Vamos a dejarla Vamos a dejarla Vigualita un ratito Bueno saludos a toda mi gente Este en vivo Lo estamos haciendo Aquí con otro sistema Aquí Otro sistema operativo Estamos inventando Aquí un sistema De En vivo Con un celular Y con otra cámara Estamos grabando Para subir este contenido A YouTube En más calidad Para editarlo Ponerle efectos Letras Que se yo Y varios efectos Por allí Este Desde La Paz Baja California Sur Mira a ver Cuando se me hace Conocer por allá Cookies A La Paz Es uno de mis sueños Conocer hasta El bracito Hasta abajo Primero Dios Vamos a conocer por allá A ver si para el siguiente año 2023 Dios mediante Allá andaremos Por La Paz Cabo San Lucas Por allá también es Tenemos otro sistema Aquí se está conectando Aquí Juan Diego Juan Diego ¿De dónde te conectas? Aquí tu amigo Linge Leo Seguro Transmitiendo en vivo Uniendo música Pura música De Leo's Production Música Donde van a encontrar Todo este contenido Que estoy poniendo En Leo's Production Música YouTube Suscríbanse Sería un gran apoyo Ahí vamos Ahí vamos Vamos creciendo Y vamos para adelante Nunca para atrás Vamos a poner El siguiente tema Y más adelantito Voy a hablar De dos animales Hay varios animales Que supuestamente Científicamente Tiene que ver algo Con el audio Yo me dedico al audio Entonces Me encanta hablar esto Del audio ¿No? Y resulta que hay dos animales Uno Escucha al extremo De alto O sea Frecuencias altas Agudas Hasta arriba Al extremo Y otro animal Escucha Frecuencias bajas Graves Al extremo Que el ser humano No puede escuchar Al rato Les voy a explicar Cómo está el show Vamos con la siguiente canción Vamos a ponerles Te estuve y te perdí Con Sandy Siguiente tema Te estuve y te perdí Con la voz espectacular De aquí de Rosarito Sandy Gómez Cantando Te estuve y te perdí Un temazo De la compositora Araceli Lomeli Desde Highton Park California Viene Arredo musical Es su servidor Ánimo ingeniero Dice Gregorio Guerra Gregorio Guerra Aquí estamos Ya puse De Denise Guerra Vamos al ratito Vamos a poner De Lisette Guerra También Amonio Compartan Compartan este video Por favor Déjame en paz Que ya no quiero verte No me supiste Para llorar No me supiste Para llorar Y me has perdido Para siempre Que te bendita Dios Pues a mí Me ha bendecido Con este buen amor Que me hace sentir Bonito Vete ya Y no regreses Nunca Nada Contigo Ya cambiamos De instrumentos Saludos Saludos Lisette Guerra Lisette Guerra Estamos en vivo A ratito Vamos a poner De tu canción Saludos Gente A todos Que se están conectando A ver A ver No veo Aquí A ver Cómo se pone Ánimo Ingeniero Gregorio Guerra Ánimo Ánimo Saludos Enrique Luna Arciniega De dónde Nos estás mirando Tus ojos En dónde Están mirando Tus celulares De dónde Juan Diego Saluditos Compartan Este video Oralea Guerra Regresar Ahora quieres Regresar De su mano Me miraste Que te le brinda De amor Pues a mí La bendecido Como en este Pueblo Que nace Saludos Gente Compártan Este video Oralea Guerra Saludos Oralea Tanto tiempo Sin vernos Desde calle De Rosarito No quiero Nada Conmigo Aprender Tu Y Soy Feliz Con Su Cariño Te tuve Y te perdí Con la voz Espectacular De Sandy Gómez Arreglo Musical De su servidor Y composición De Araceli No Siguiente Tema Mi mayor Tormento Algo de Trinare Sandy Se interpretaba Con la voz De José Luis Heredia De aquí De Rosarito Arreglo Musical De su servidor ¿Cómo se escucha? Se oye bien Se oye bien Si dentro del pecho Cariño De mi alma Aún te sigo Amando No Y De la vida Se oye bien De la vida De la vida Se oye bien De la vida ¡Salud gente! ¡Digan algo! ¡En mi brazo le doy! ¡Saludos! ¡Comparten este video gente bonita! ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos, emocioneme, me emociono Mujer hermosa, mi primer amor, me canse Que tal, que bonito es esto, cuantos se están conectando, 990, 990 faltan para llegar a mil Buena actitud gente, esos días son buenísimos, pero este video va a llegar a medio millón, yo sé Así que positivo, a ver, a ver, toda la gente se está conectando Flavio Oliva Junior, saludos, ¿desde dónde te conectas? Aquí tu amigo ingeniero Leo Segura desde Rosarito, transmitiendo música de los Productions Mauro Salvador, saludazo, caray, ¿desde dónde te conectas? Saluditos, ¿qué más se está conectando aquí, caray? Bueno gente, estoy aquí pegadito porque no alcanzo, no alcanzo No alcanzo, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo